Hace un par de horas se confirmó de que los Pumas ficharon a un jugador colombiano proveniente de la segunda división de Colombia. Su nombre es Neider Ospina, que actualmente se desempeña como lateral por la derecha. Sin embargo, este jugador no reportará directamente a Pumas, ya que Pumas tiene demasiados extranjeros, por lo que decidieron prestarlo al Deportivo Cali. Aún desconocemos si este jugador formará parte de la plantilla titular o de alguna categoría juvenil, como la sub-20. Quiero aclarar de que los Pumas solo compraron el 70% de su carta. Eso es todo y cualquier novedad te mantendré informado a través de nuestras redes sociales. Chao. 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 Chao.